El Secretario de Vinculación Ciudadana del Partido Revolucionario Institucional en Cajeme, licenciado Eduardo Castro Luque, encabezó la posada que se organizó a la cual asistieron líderes de las 62 secciones del Distrito 17, principalmente. Evento que se realizó en el Casino de Obregón, ubicado por la calle 200, y donde se sortearon cientos de regalos, entre los que destacaron varias bicicletas y despensas, además de algunas piñatas. Entre los dirigentes invitados estuvieron líderes priistas como el Secretario de Organización Manuel Montaño Gutiérrez, el Secretario de Acción Política Cristóbal Blancas Virgen, de la Unidad Revolucionaria en Cajeme Joaquín Palazuelos Nava, el Presidente del Frente Juvenil Revolucionario Luis Francisco Aguilar y la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del Estado Ramoncita Flores. Además, en representación del Diputado Federal Rogelio Díaz Brown, estuvo Emeterio Ochoa, el Presidente de la Asociación Civil Patermat y el Diputado Faustino Félix Chávez, así como el Ingeniero Baltasar Peral, Alberto Flores Chong, Francisco Javier Ramos e Israel Solórzano y Carmen Alicia Camacho, entre otros. Algunos de los invitados especiales tomaron la palabra coincidiendo con sus mensajes en la importancia de la unidad priista y destacando la labor del anfitrión. Por su parte, Eduardo Castro Luque agradeció el apoyo de los líderes y compañeros de partido, destacándole su esposa Rosana Coboch y el pequeño Eduardo, quienes lo acompañaron en el evento. Aseguró que su partido logrará muy buenos resultados en las próximas elecciones, gracias al trabajo y dedicación con el que se viene trabajando al interior del tricolor. Los asistentes disfrutaron, además de los regalos, de la visita del tigre chacho, bailables, concursos y presentaciones de la tuna universitaria de Lidson, además del show del mago Frankie. Y en esta ocasión a nosotros nos da bastante gusto estar presentes y formar parte, formar parte de esta fiesta. Y qué chilo también que hayan aceptado también la invitación, están presentes, esas personalidades que van, y voy a invitar aquí, a este, aquí adelantito, si son tan amables, a Eduardo Castro también, por supuesto, a su señora y a su bebé también, ahí está, vamos a darle un aplauso a nuestros anfitriones, Eduardo Castro Lujer. Es un gran honor y sobre todo la unidad que se muestra en cada evento donde se ha estado el partido. Yo quisiera, primero que nada, que nos demos un fuerte aplauso, aplauso para ustedes, por ese gran esfuerzo que hacen por el partido. Y yo en paz quisiera terminar diciéndoles que el partido requiere lo que ustedes hoy han mostrado, una gran unidad. Esta gran unidad nomás la vamos a lograr haciendo esto, este trabajo que ustedes empezaron haciendo, primero con las reuniones previas, después con la toma de protesta, con los cafecitos que hemos tenido posteriormente, con las otras visitas, en lo particular, que me he tomado la libertad de hacerlo, pero lo he hecho con el único objetivo de apoyarnos a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.